Que esté en el tapete y obligatorio el tema político de la transición ya del gobierno saliente y el presidente saliente Danilo Medina con el presidente electo entrante Luis Sabinader y sobre los ministerios y los ministerios que ya deberían estarse perfilando cuáles serán los incumbentes como el caso de salud pública como el caso del Ministerio de Educación y el mismo de Hacienda que tiene que ver con la parte económica Correcto, muy bien, se han creado tres comisiones yo sé que ustedes lo han comentado que se ha puesto de acuerdo por supuesto el presidente Medina con su equipo más el presidente del presidente entrante electo Luis Sabinader entonces hay tres comisiones que están trabajando ya toda la logística y el protocolo de rigor hay un protocolo para todo eso, para las entregas la primera dama también ha dicho la vicepresidenta de la república mejor dicho la vicepresidenta también ha dicho que se va a reunir con la vice entrante para hacer lo propio así que es un espacio y un ambiente de rigor que hay que hacerlo y ojalá que no salgan las noticias que no escuchemos nueva vez que en tal gobernación o en tal institución borraron discos duros que no hay información, que no dejaron registro ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo recuerdan? Eso, yo decía... Yo no lo recuerdo Sí, yo decía a Veloz Sí, sí, yo decía a Veloz que en las dos transiciones que el PLD ha tenido que entregar entiéndase la de Leonel Fernández en el año 2000 con Hipólito y esta han sido las menos traumáticas porque hay transiciones entre gobiernos que han sido totalmente traumáticas aparte de lo que dice Raquel de eso mismo, que en el ministerio que se llevan hasta los bombillos hasta los bombillos hasta los mismos candidatos como decimos a votos dominicanos el limpio dejan Sí, pero creo que, creo, creo esta transición comenzó con el pie derecho lo comentaba con Veloz y creo, y creo que no va a ser el caso porque ya con este tema de las redes imagínate tú que un ministerio que comienzan a llevarse hasta los pisos hasta los pisos en muchas ocasiones o sea, creo que no creo que no y sería muy bajo de los ministros porque atención a los ministros se lo he estado diciendo ustedes son los capitán de esos ministerios para que no digan ah no, que eso fue el encargado no, usted tiene que ahora ya mismo desde ya comenzar a hacer un levantamiento en su ministerio y en toda su dependencia si la hay tanto dentro y fuera del país en el caso del turismo y en el caso del consulado usted tiene que comenzar a hacer un levantamiento y un reporte porque usted tiene que entregar no como le entregaron y no como le entregaron a usted lo dije ayer los ministros tienen que entregar mejor que como le entregaron porque este gobierno se dio se dio todos los bombones que este gobierno había cambiado y había mejorado el país entonces esos ministerios no pueden entregarlos quebrados y con detedio oro Roberto tienen en contra el tiempo solo por la especial coyuntura por la pandemia que solo tienen un mes para organizarse y entregar pero sabían que iba a ocurrir desde que fueron pospuestas las elecciones para ahora para julio entonces normalmente tienen desde mayo hasta agosto para entregar ahora en menos tiempo pero de todos modos confiamos en que ese proceso debe ser de forma natural libre así organizada un protocolo de rigor tradicional sin que haya ningún éxito sentimiento de dolor en ese proceso no lo creo que sea necesario y eso demuestra madurez política madurez institucional entonces confiamos que así sea no pero déjame decirte algo Raquel un momentito esto no hay que con estos tiempos porque de una forma u otra iba a haber un cambio de gobierno de presidente si cada presidente llevaba o sea que los ministerios deberían de estar ya con toda su cosita clara claro porque no es verdad que si Gonzalo hubiese ganado no iba a haber cambio en muchos ministerios entiendes que no hay excusas miren quiero aprovechar la gente que ya que se está conectando a través de facebook a Damaris Hilario saludo Damaris gracias por estar en sintonía miren Raquel veloz vamos a un cortecito porque ya está con nosotros el licenciado Nicolás Hidalgo quien es el el diputado electo por el PRM vamos a conversar con él algunos tópicos de la experiencia de estas elecciones y por primera vez que ha tenido la oportunidad de ser electo por el pueblo para un cargo de congresional entonces vamos a hablar primera candidatura de él verdad para diputados sí creo que sí para diputados sí él no se había lanzado para una candidatura a este nivel y hay que hablar con él sobre su experiencia ¿no? y ya sobre las cosas que tiene planificadas que de hecho en algunas preguntas que se le hizo aquí mismo en el debate respondió y fue uno de los diputados que mejor conectó con el público televidente porque así recibimos el feedback así que vamos al cortecito señor rector luego del corte ya en nuestra segunda hora vamos a estar con el licenciado Nicolás Hidalgo quien es el candidato a diputado electo por el PRM para los próximos cuatro años en el Congreso Nacional pausa regresamos madre qué temperatura Dios mío oye no es yo tengo la menos